Hola, ¿qué tal? Saludo especial a todos nuestros televidentes y amigos de programa al día. Como siempre, acompañándoles todas las mañanas y más hoy miércoles mitad de semana, porque llega algo que nos fascina. Estamos de visita. Oportunidad para conocer un poco más a los funcionarios del municipio de Florencia y departamento de Caquetá. Por eso hoy les tengo a una mujer caqueteña. Claro que sí, porque me encuentro con la secretaria de Inclusión y Reconcilación Social del municipio de Florencia. Ella es Ángela Yasmín Párraga, quien aceptó precisamente la invitación del día para conocer un poco más de ella. Secretaria, bienvenida al día. Muy buenos días y gracias por aceptar esa invitación. Bueno, Lorena, muy buenos días a ti y a cada uno de los televidentes. Agradecerles por esta invitación tan bonita. Bueno, ahora sí, vamos a conocer de tu vida. ¿Quién es Ángela? Bueno, Ángela es una mujer de 31 años de edad, soltera en el momento, contadora pública de profesión y me he desempeñado en la parte privada principalmente. Bueno, ahora sí, vamos a ponerla a recordar un poco esa infancia. ¿Cómo fue la infancia de Ángela y quién olvida? Bueno, yo creo que es una infancia bonita, pero también una infancia muy marcada por la violencia que hemos enfrentado en nuestro departamento. Crecí en el municipio de Curillo, Caquetá, afrontando todas las vicisitudes que el conflicto armado ha dejado. Pero, de todas maneras, una infancia bonita. Me crí al lado de mi mamá y tres hermanos. ¿Qué hace feliz a Ángela? ¿Qué me hace feliz? Bueno, lo que estoy haciendo en este momento a nivel profesional, desde la Secretaría, eso me hace feliz porque siempre me ha gustado el trabajo con los jóvenes, con los niños, que son mi pasión. Entonces, eso me hace feliz, poder dar una sonrisa a los niños y a los jóvenes. ¿De qué se siente orgullosa, Ángela? Bueno, me siento orgullosa de haber logrado ser profesional, teniendo una infancia tan difícil y lograr como cambiar ese estigma que uno tiene cuando de pronto las condiciones no son las mejores. Entonces, lograrse profesional y pues esa oportunidad que la vida me ha regalado desde esa Secretaría. Bueno, también somos seres humanos y tenemos ese lado negativo, ese lado malo, como dicen por ahí. ¿Qué enoja a Ángela? ¿Qué le saca la chispa, la rabia? Ay, me saca la rabia que la gente no sea puntual y que la gente no sea responsable. Yo creo que eso sí, yo digo a las dos de la tarde y esto tiene que estar para esa hora, si no está a esa hora, sí me irrita, la verdad. ¿Quién no, no? Bueno, claro que sí. ¿Ha hablado usted un poco más de esa Secretaría, cómo se siente a cargo de precisamente esa cartera tan importante, cómo ha sido el trabajo que ha desarrollado durante este tiempo? Bueno, ha sido primero un trabajo de reconocer cuáles son cada una de las necesidades, porque en esa Secretaría, pues, yo siempre digo es una de las más bonitas, es una de las más bonitas porque es ese contacto continuo con la gente y es conocer las necesidades que tiene la población florenciana. Entonces, me ha permitido acercarme, ver la realidad de nuestra ciudad y darnos cuenta que las necesidades son muchas y a la cual muchas veces nos quedamos cortos desde las mismas administraciones por el tema presupuestal, pero no solamente es eso, sino que cuando queremos hacer las cosas, a pesar de que el presupuesto que tenga la administración no sea mucho, podemos llegar a la gente. ¿Qué metas ha cumplido Ángela en su vida personal? Bueno, una de mis metas es ser profesional y otra de mis metas, pues, es algo que estoy haciendo en este momento, que siempre soñé con ser abogada, en ese momento adelanto un pregadado en Derecho, entonces, esas son metas, pues, no soy abogada todavía, pero es una meta cumplida al decir, bueno, inicié este proceso. Bueno, y Ángela, ¿cómo fue recibida en esta cartera? ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque sabemos que en todo cargo público hay también dificultades. ¿Qué ha sido lo más difícil para Ángela y cómo lo ha superado? Bueno, yo sufro de algo, la gente por lo general me ve muy joven, no sé por qué, pero la gente me ve muy joven. Cuando llegué, era como que la percepción de todos, ella es demasiado joven, es una niña que nos va a trabajar con nosotros, con cada uno de los funcionarios, entonces era como que ellos aprendieran y ha sido como un poquito el inconveniente de que reconocieran que, pues, eres joven, pero puedes estar a cargo de una cartera cuando tienes un nivel profesional, pues, ya has avanzado en un proceso profesional y lo puedes asumir compromisos. Entonces, como ese tránsito de ver que ella se ve muy joven, pero que no es así, o sea, tiene ya un espacio ganado a nivel profesional. Ya hablamos con Ángela de trabajo, también lo que la hace feliz, pero no le hemos preguntado qué hace en sus ratos libres, fuera de estar ocupada trabajando, ¿qué hace cuando tiene tiempo? Bueno, trato de compartir con mi familia, que la verdad el tiempo es muy limitado, porque aparte de estar trabajando también estudio, entonces el tiempo es bien limitado, pero trato de compartir con mi familia, sobre todo con mis sobrinos, no tengo hijos, pero tengo cuatro sobrinos y en este momento tengo dos pequeñitos y entonces ellos son mi adoración y me la paso mucho tiempo con ellos. Aparte de eso, en la medida de lo posible trato, soy católica y, pues, es mi fe y trabajo con jóvenes desde una comunidad juvenil, entonces los fines de semana mi familia y cuando hay las posibilidades con los jóvenes. ¿Devota que es santo, ya que dijo que era católica? Santo específicamente no, soy muy devota a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, Ángela, no nos ha hablado, nos dijo al principio que estaba soltera, pero ¿cómo está ese corazoncito de verdad de Ángela? No creo que sea soltera, Ángela. Bueno, sí, soltera, pero como dicen por ahí, pero con compromiso, ¿cierto? Entonces, sí, tengo un novio, tengo una relación, pues, estable, es una relación de hace muchos años, mi novio es un médico veterinario al cual adoro y, pues, tenemos una relación muy bonita. ¿Experiencia como novia? Yo creo que ya espera el anillo de compromiso. Bueno, no, todavía no el anillo de compromiso porque, pues, hay muchas metas por cumplir todavía como mujer y como profesional, entonces creo que hay que darse esas posibilidades y después, pues, que venga ese otro compromiso que es el más grande para uno, que sea tener un hogar y asumiendo las responsabilidades que ello implica. Ángela, ¿aspira a tener hijos? ¿A qué edad de pronto está en sus planes ser madre? Porque dice que tiene sobrinos, debe ser muy alcahueta. Con los sobrinos soy muy alcahueta, pero, pues, sí, tengo ahí como un, no sé, el tema de los hijos y, como que, es algo que no lo pienso mucho, sí. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por haber compartido este espacio, pero llega la última pregunta que siempre le hago a las personas que tengo la fortuna de entrevistar. ¿Este mundo que nos ha compartido lo hace totalmente feliz, realizada o le falta algo a la vida de Ángela? Bueno, estoy feliz con lo que hago como mujer, como profesional, como hija, como hermana, pero yo creo que siempre nos falta algo y ese algo personalmente para mí es ese encuentro personal con Dios. Para mí, en la medida en que te encuentres en paz con Dios, te vas a encontrar en paz con la sociedad y, pues, contigo mismo. Entonces, ese plus yo digo que siempre hace falta encontrarnos en paz con Él, porque, pues, siempre hay situaciones en el diario vivir que te alejan un poquito de Él y para mí eso sí es fundamental. Secretaria, muchísimas gracias por abrir las puertas de su corazón, por contarle un poquitico más de su vida a nuestros televidentes de al día. Muchas gracias por este espacio. Lorena, muchas gracias a ti por darnos este espacio y, pues, que permitiera también a cada uno de los televidentes que conozcan un poquito más de nuestra realidad. Y, no, gracias y, bueno, estaremos esperando una próxima invitación. Claro que sí, ahí está. Esta oportunidad para conocer un poco más a los funcionarios del municipio de Florencia y departamento de Caquetá. Estamos de visita todos los miércoles. Llega a nuestro programa al día. Si nos despedimos, continuamos con más en estudio. ¡Gracias!